Bueno, estamos transmitiendo en vivo por Instagram. Buenas tardes aquí experimentando esto que no es lo que más me gusta hacer, pero está bueno. Por eso es que algunos estarán recibiendo el mensaje y estarán diciendo, bueno, ¿qué está por hacer Gerardo en este vivo, en este Instagram? Y bueno, nos hemos propuesto salir a conversar, salir a invitar a los clientes, a los clientes posibles, a los coaches, a compartir desde la sinceridad qué es lo que nos está pasando cuando empezamos a trabajar como coaches. Estamos en una época convulsionada, en una época donde yo decía, ¿habrá algún evento, habrá algún otro vivo a esta hora en Instagram? Y bueno, parece que sí, que había alguno. Gracias a todos los que están llegando, Carlitos, grande. Les voy a decir que no estoy muy práctico para, pero me encanta. Yo aprendo sobre la marcha y entonces es lo que hago. Más o menos voy viendo qué pasa acá. Ahora va a subir mi colega en esta idea que hemos tenido, que la vamos a compartir. Y para poder crear esta idea que, digamos, hoy es difícil hacer algo diferente, porque ¿qué es lo que no está propuesto como oferta para los coaches? Bueno, yo creo que después de darle mucha vuelta queremos hacer algo diferente, que quizá, siendo un desafío, va a funcionar. ¿Qué haces, Carlitos? Aquí estamos. Va a funcionar porque estamos todos en el desafío de trabajar, de aprender, de adaptarnos a la nueva realidad que está creada desde un punto de vista de una alta competencia, saturación de oferta. Este es un juicio, por supuesto, porque depende de cada uno. Y donde hay una gran cantidad de coaches jóvenes, coaches no jóvenes, coaches noveles, como dijimos, que están buscando de alguna forma este... No sé qué es esto. Ok. Yo no sé cómo invito yo o aparece y se propone a Vianney que tiene que llegar. Pero bueno, lo que yo les voy a pedir es que los coaches, por favor, participen en esto, porque este va a ser un Zoom, pero básicamente vamos a experimentar por Instagram y después los coaches que realmente quieren hacemos un Zoom. En realidad queremos hacer un proceso de reuniones semanales, módulos de cuatro sesiones. Esta es la idea para acompañar a los coaches en los procesos que estén llevando con sus clientes. Entonces, esa es la idea. Y quisiéramos empezar el miércoles que viene, con los que de alguna forma se sumen. La pregunta es cómo sumarse. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero el tema es la pregunta que yo les haría a quienes quieran opinar y compartir y responder es ¿Cuál es el mayor desafío cuando me lanzo a trabajar con un cliente por primera vez? ¿Y cuál es el desafío cuando me lanzo a trabajar con un cliente por segunda vez? Este es el planteo, digamos, que de alguna forma queremos conversar hoy. Porque, a ver, yo, para los que no me conocen, me llamo Gerardo Silver, tengo prácticamente 20 años en desarrollo personal, en coaching, en aprendizaje de coaching, en mentoría, en supervisión y soy un aprendiz permanente. Y cada vez que voy a entrar a una sesión me pasa lo mismo que me pudo haber pasado hace muchos años. Lo que pasa es que uno va acumulando algunas cuestiones, alguna sabiduría, algunas cuestiones que se repiten y otras que se aprenden. Y yo creo que después de tantos años de experiencia dije ¿Cómo será esto de útil, armar un equipo y empezar a conversar y armar grupos de confianza con mi colega Vianey Armenta que acaba de ingresar? Hola, Vianey. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ya estábamos terminando, pero bárbaro. Genial, excelente. Contento con los amigos que están entrando y con la idea de poder entrar a establecer el concepto. No queremos hacer una charla larga ni de muchas palabras, cosa que para mí me cuesta un poco porque es un desafío el de hablar poco. Entonces la pregunta que yo entraba a hacer, para que piense mientras vos te presentás, como yo me estaba presentando también, es ¿cuál es el mayor desafío hoy para sostener un cliente, para empezar con un cliente y para darle valor a un cliente? Esa es la pregunta. Porque de eso se trata y creo que estamos buscando una opción de una oferta diferente y sobre eso vamos a hablar hoy. Y obviamente, como nosotros, como bueno, algunos saben, otros no, tenemos un cuestionario y tenemos un formulario que podemos ofrecer para que ustedes ahí puedan aportar, opinar, los que estén interesados, en cuáles son los desafíos. Hoy es el tema de cuáles son los desafíos para con mi primer cliente. Adelante, Vianay. Hola, pues qué gusto, los que están acá, que se están uniendo. Está por acá Berenice, Georgie, Georgie. Hola, Carlos Ruiz y Belice Rivera. Hola, hola, bueno, acá son los que alcanzo a leer y se siguen uniendo, lo que nos van a ver también en diferido. Qué gusto agradecerles por acá. Yo estoy desde México, en Sonora, y está ahorita lloviendo, ¿no? Está una lluvia muy linda. Nos sorprende porque acá es de cércico, casi no llueve. Entonces, es todo un acontecimiento, ¿no? Salimos a la ventana a ver la lluvia y todo. Ay, qué bueno, bueno, en relación ya al tema, bueno, contarles que yo vengo del área de sistemas y me fui, llegué al mundo del coaching porque estaba en un área de capital humano y mi tarea era así como sostener a los líderes, acompañarlos en los desafíos que estábamos enfrentando. Entonces, esta conversación que vamos a tener el día de hoy ya va desde otro lugar, ¿no? Ya desde mi función, mi rol como coach en el desafío de acompañar a mis clientes, ¿no? Ese, en ese lugar donde yo estuve algunos años, donde ya, pues, hice un caminito, bueno, poder acompañar a cruzar esos puentes, ¿no? Y también enfoco yo, más que nada, al área de desarrollo personal y profesional, ¿sí? Para aquellos que quieren llevar su carrera profesional a otro nivel o trabajar algún aspecto de su vida de manera personal. Sin embargo, bueno, en el camino, bueno, van apareciendo desafíos, ¿no? Y junto con Gerardo, bueno, hemos conversado de eso, de, bueno, ya tengo mis clientes y ahora, ¿cómo les doy el valor? ¿Cómo entrego todo eso que ya está dentro de mí? ¿Cómo se los entrego, no? ¿Cómo estoy en presencia? ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue, Gerardo? ¿Tú te recuerdas cuál fue tu primera experiencia con tu primer cliente, sea virtual o presencial, las dos, se valen las, de las dos? El mercado ha cambiado. Yo quiero aclarar algo, porque cuando vos decís, ¿qué sigue? Es como que si vas a Instagram, encontrás 30, 40 propuestas de, yo di una conversación, una charla, un webinar bastante grande, hace unos cuantos años, cuando estaba con ICF Perú, con ICF en general, que era, ¿y después qué? El famoso, ¿y después qué? Esto, más que, ¿y después qué? Claro, ¿y ahora qué? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos establecer una diferencia entre ese ahora qué? Porque se supone que, como siempre decimos, te formaste, hiciste tu proceso de aprendizaje, hiciste tus prácticas con tus compañeros, hiciste tu muestra para certificarte como coach, te metiste en un programa de comunicación, empezaste a investigar cómo es el tema del funnel y las redes, empezaste a hacer todo, esos son todos mis colegas, respeto a todas las escuelas que forman, a las organizaciones que certifican y a los que trabajan en comunicación, pero el tema es, bueno, y ahora que tengo, con este desafío de querer tener 100.000 likes, porque si no tengo 100.000 likes, no soy nada, y después de esos 100.000 likes conseguí un cliente, o dos, y después de esos dos clientes empiezo y digo, ¿cómo? ¿Qué me pasa ahora? Ahí es donde empiezan los desafíos, los dilemas y demás. O sea, el tema es el después que es cuando empieza el proceso del cliente. Todo lo anterior se supone que lo puedes hacer y no nos vamos a dedicar a eso, no nos vamos a hacer otro programa más de cómo vender, sino cómo darle valor a un cliente y cómo te acompañamos en ese proceso. Porque lo que hay es eso, es el acompañamiento que hace falta, que yo por lo menos recuerdo que en mi época no existía todo esto, ¿cómo fue que hice con mi primer cliente? No tenía la más pálida idea porque faltaba en ese momento la parte operativa, la parte, digamos, de acompañamiento de los cómo, y yo fui creando mi propia metodología en base a aprendizajes a buscar de afuera, de otros países, etc. Y creé un sistema de primera sesión que me encantaba porque era apropiado para mi condición, digamos, de déficit de atención y de distracción, que era trabajar con el cliente y acompañarlo a generar un diagnóstico de situación. No todos los clientes saben lo que quieren cuando llegan. Quieren hacer coaching pero no saben qué. Entonces el coaching debe tener una cantidad de habilidades que tienen que ver con cómo generar la confianza. La confianza para mí es fundamental, como siempre digo, y uno de los pilares en los que yo me apoyo es el tema de generar confianza, que tiene que ver con cuando el cliente te dice, como muchos ya lo han dicho, pero yo lo tengo ahí escrito, es confianza, es cuando el cliente puede hablar contigo lo que nunca habló consigo mismo. Y esto ocurre. Para mí eso es mágico. Y cuando eso ocurre y cuando yo acompaño a que esa conversación pueda tener un orden y pueda tener un proceso inmediato, porque de esto se trata, ¿no? De un valor inmediato, es cuando yo puedo saber que es el cliente que supuestamente me contrató pero que no me contrató o que está en la sesión inicial, famoso tema de la sesión inicial sin cargo, quiero aclarar que hoy todo es sin cargo. Hoy todo es sin cargo, todo se regala. Nosotros no vamos a regalar. Salvo esto, no vamos a regalar. Quiero decirles porque de repente encontrás tres webinars, cuatro sesiones y un seminario sin cargo. Entonces hoy el coaching se ha convertido en esa oferta donde estamos desnaturalizando el trabajo, estamos prácticamente hablando de que coaching es manejar las redes sociales. Yo largo una cantidad de juicios y cosas y provocaciones que eventualmente yo te voy a pedir que vos que sos más atenta sigas si hay alguna pregunta o algún comentario en el chat. Pero decir que ese es el punto, ¿no? El tema es un programa distinto en el que se combina la habilidad y por qué con Vianey, porque Vianey que tiene digamos esa formación digamos diferente a la que yo puedo tener pero que tiene esa mentalidad de donde viene de su carrera, de su parte tecnológica ordenada y demás y que está haciendo ese proceso y que lo hizo y que hemos trabajado juntos para sus procesos de nuevos clientes también y que también como tantos otros coaches demoran en arrancar, demoran en superar los desafíos que tienen que ver ya no del cómo sino qué voy a hacer. No estoy hablando vuelvo a decir al cómo voy a sino qué voy a hacer en la primera sesión cuando me siento con un cliente y a partir de ahí aparecen un montón de cosas. Entonces la idea fue sumar la experiencia de coach con 15, 16, 17 años no sé cuántos años de experiencia la idea de mentoría donde uno pueda observar la parte técnica digamos de la aplicación y la idea de supervisión que es la conversación de igual a igual donde alguien te acompaña para resolver aquellos dilemas que nadie te invita a resolver o puedes resolver solo. En ese mix la idea es producir un acompañamiento en el que el tema es sincerarse sincerarse de ustedes y nosotros las personas que se unan en una conversación donde descubramos esta forma de hacer coaching que hoy necesita el mundo que hoy necesita el coaching está transmutando está cambiando y creo que hay una nueva forma una nueva necesidad con respecto al coaching y en eso le vamos a poner el foco foco es algo difícil pero le vamos a poner el foco entonces espero lanzaste un montón de ideas y a mí me gustaría que fuéramos así como tomando de una a una y acá podemos los que nos están escuchando ahorita en el vivo pues si algo resuena y quisiera que compartir alguna experiencia también bienvenido porque pues la idea sabemos que el tiempo es bien valioso y les agradecemos un montón que nos estén acompañando para enriquecer la conversación nosotros en la invitación les poníamos el tema de con quién converso lo que me pasa a mí cuando estoy haciendo coaching cuando ya salgo de la sesión mi reflexión bienvenido el tiempo es bien valioso y les agradecemos un montón que nos estén acompañando nosotros enriquecer vamos para que bájale ahí está ahí está dale siga siga ah ok entonces decías dijiste por ahí en la conversación cuando hacemos claro en nuestras prácticas que estamos estudiando que hacemos nuestras sesiones con colegas que también son coaches que conocen la pues de alguna forma el proceso que sí igual nos nos dejamos llevar de la de la conversación cuando estamos del lado de cliente o coachee sin embargo ya hay un background ¿no? sí también hay desafío también con otro coach hacer la sesión sin embargo fíjate que qué es lo que aparece cuando cuando el cliente que no que no es de como como del del que no ha estudiado no se ha preparado también como coach entonces ahí cómo cómo lo conducimos cómo qué desafíos pueden aparecer bueno tal vez en la duración de la de la sesión establecer el el acuerdo ¿no? porque sin acuerdo dice dice por ahí que bueno sería una buena conversación de una buena conversación más que coaching entonces de pronto traemos pues ya establecidas ciertas aspectos a cubrir ¿sí? y a veces sale de manera diferente ¿no? entonces ¿qué ha pasado a ti o te han llegado algunas consultas como mentor como supervisor o que hayas también observado este de alguna forma suceso de lo que les suele? Mira en algún lugar en el formulario en las cosas hay una lista yo tengo una lista un montón de información vos sabés que yo revisaba para ver cómo armar este vivo con toda la información disponible y son millones de cosas que queremos compartir con aquellas personas que se unan a esta a esta travesía porque realmente es una una cantidad de información que es la suma de todo el aprendizaje de 15 16 años con todos los estilos y todas las bueno por un lado me inicié con la formación ontológica después entré en el tema de las competencias y desarrollamos las competencias en Uruguay y en un programa de competencias para profundizar y abrir a Latinoamérica el coaching fuera de la ontología con un sistema y con un programa con un sistema digamos que tiene que ver con quien sabe que son las competencias y el acuerdo y demás y después seguimos con las maestrías y me acuerdo que en esa época en la primera época escuchábamos a los los telefónicos de 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 Tomás del fundador de las dos de las dos organizaciones y entonces y con eso esa costumbre yo de acumular me encontré con un montón de información y entonces ahí tengo de todo las dilemas que surgen y que me surgieron a mí el dilema que me surgía era pasar del estado de pensar en mí a pensar en el cliente que es un desafío que parece sencillo pero no lo es el estado de decir bueno qué me estoy qué les voy a decir y qué estoy escuchando y estoy escuchándome más a mí en la pregunta que le voy a hacer y creyendo que yo voy a ser el que va a resolver su vida hay un montón de aspectos y de inquietudes que aparecen en ese momento que todos los que están acá que quieran compartir y que puedan decir cuál fue su principal desafío lo puedan hacer este el dilema que le hemos hablado con Vianay cómo hacer una sesión de no larga duración eterna ¿por qué? porque cuando empezamos entramos en conversaciones largas donde queremos atajar todos los penales donde la agenda del cliente se convierte en una gran declaración de cosas y tenemos que tener la habilidad para poder mantenerlo en foco y mantenernos nosotros en foco lo cual es difícil entonces una de las cosas que me pasaban era esa el dilema digamos de cómo hacer el proceso para terminar la sesión y será que uno disfruta uno disfruta el coaching entonces le gusta conversar y le gusta que las personas se den cuenta de lo que sucede pero hoy en día creo que ha cambiado un poco el foco y hay que ser efectivos hay que ser concretos hay que ser simples una de las cosas que vamos a trabajar va a ser la simplicidad es una consigna que yo tengo en todo es una consigna que está avanzando en el mundo del coaching la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una en un encuentro conclave en la India con un montón de oradores de distintos lugares distintos temas Europa y Asia y la simplicidad fue una de las palabras que más me resonó y será porque esa es la que a mí me interesa entonces vamos a atravesar ese camino para cómo el proceso que se me presenta en cada cliente pueda ser ordenado simplificado y revisado para ver qué me está pasando o qué te está pasando como coach y qué le puede estar pasando al cliente y cómo podemos generar una toma de conciencia que te permita a vos ser más efectivo en ese momento entonces tiene que ver con los dilemas qué le digo qué le pregunto pienso en mí pienso en él empiezo a hablar y hablar hablar y no manejo el silencio cosas que ya aparentemente las sabemos es una frase que dice el problema no es el conocimiento porque lo sabemos todos el problema es la acción cómo lo aplicamos yo creo que todo coach sale formado con una gran cantidad de información y que es muy válida muy valiosa pero y con alguna práctica que es muy valiosa pero viste del otro lado está mi compañero de clase con mi compañero de clase yo tengo unas charlas espectaculares yo siempre digo no hay que practicar con los compañeros de clase hay que practicar con material crudo y real te cueste lo que cueste porque esa es la realidad entonces hay un montón de cosas que aparecen y sobre esos tenemos un listado de temas y un listado de preguntas y un listado de situaciones que son las que vamos a atravesar en este programa que es un programa diferente porque no lo vamos a llamar ¿cómo lo vamos a llamar? ¿cómo lo podemos llamar? fíjate dijiste algo fíjate que se me escape a mí me parece sí me parece bueno el tema de practicar con otros colegas estás aprendiendo es parte del proceso sin embargo fíjate esa parte de ok ya tengo mis primeros clientes y como parte también de ese proceso de esa primera vez o de ese estar mejorando pues también el sostenerte con alguien que ya he caminado por ese puente digamos es desde otro desde otro lugar ese acompañamiento ¿no? que igual sigo afianzando mi confianza y puedo conversar traer a la mesa cosas que me están pasando que pueden ser bien diversas para así como somos de diferentes y así como es de diferente el cliente quién sabe qué va a emerger entonces desde ese lugar poder en vez de estar como yo sola o solo buscando como la la respuesta o preguntando aquí allá que que también se vale ¿no? pero contar con con un con un grupo que que te sostenga para 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 esa etapa también está está bien interesante me parece a mí sí estaba pensando recién en ese aspecto que tiene que ver con este que tiene que ver con la posibilidad de 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 conversar y de hacer todas esas preguntas que nunca que no tengo con quién compartir con un mentor yo puedo compartir obviamente si estoy aplicando bien las competencias este con otro coach puedo conversar con un supervisor y esta mezcla es la que yo quiero combinar es una mezcla de experiencia de sabiduría de errores porque les puedo contar que que está bueno es como que uno diría bueno vamos a compactar todo el aprendizaje y los errores que uno ha tenido en 15 años para ver cómo aparecen claramente en un proceso y que un coach que haga este que haga este 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 esta serie de encuentros es un programa modular de tantos meses como vos quieras de acompañamiento modular tantos veces como vos quieras resuelto en cada cuatro sesiones y donde vos puedas traer lo que quieras y donde puedas con pares que tienen esa misma problemática compartir esto que vos necesitas aprender pero desde una perspectiva amplia desde una perspectiva simple desde una perspectiva yo diría muy adaptada a lo que hoy está pasando en el mercado esa es un poco la 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 consigna y bueno este no sé si hay algún comentario hasta ahora o alguien que quiere decir bueno cómo enfoco o cuál fue mi principal desafío esa pregunta que me hiciste a mí que se la hiciste a la gente cuál es mi principal desafío hoy a ver si quieren irnos escribiendo y los vamos saludando acá se unió a ver déjame de Ferrer Plata Coach hola Maurito Wines Action Coach me gustó Tolino Bielka acá nos están acompañando verense que se me fue un poquito para arriba hasta ahorita no he visto algún comentario pero ojalá alguien se anime y nos comparta acá hay un de mi amigo Carlos Ruiz que dice Vianey Gerardo ¿cuál es la manera y la forma de ofrecer nuestro acompañamiento como coach sin utilizar las redes sociales redes muy utilizadas por patrocinadores y profesionales del tema? qué pregunta ¿no? eso me hace pensar en que nosotros estamos a ver cuando empezamos a desarrollar el coaching en Uruguay que era un mercado que no estaba desarrollado que había 3, 4 coaches de los cuales 2 venían de Argentina y no existía el coaching y empezamos a fomentar ese desarrollo con otros colegas que también hicieron formación cuando habían de repente 30 coaches decían no, pero esto es mucho ¿cómo? tantos coaches ¿qué vamos a hacer? y mi ecuación era sacar el cálculo de cuántas personas hay en tu lugar de cercanía en tu país y cuántas personas de esas necesitan coaching? para mí el 100% ese es mi juicio y además la otra cosa que ya con una visión que tiene ya unos cuantos años la idea era armemos un desarrollo profesional del coaching en Uruguay sumémosnos a lo que es ICF a lo que fuera porque no estamos ahora preparándonos para trabajar en Uruguay estamos trabajando para el mundo para una visión global y esto fue lo que pasó hoy los coaches trabajamos para el mundo ya no trabajamos solamente para el lugar en la zona pero para contestarte es ¿cuánta gente? esto es un ejercicio que muchos ya pudieron haber hecho ¿cuánta gente conozco que puede ser mi cliente que tiene una situación de desafío y que puede ser mi cliente? esa es una habilidad también que tiene que ver con cómo conquisto esos clientes sin las redes sociales yo a ver creo que ese es el punto clave ¿no? si creemos además ya lo dijimos por las redes sociales vas a captar un montón de clientes vas a tener un montón de gente bueno, en fin si tu negocio es el coaching es el coaching si es las redes sociales es las redes sociales si es el coaching a vos lo que te interesa es gente que generes confianza para tener conversaciones de valor que le permitan a esas personas abrir posibilidades para conseguir sus resultados pregunta ¿cuánta gente vos conoces en el ámbito general al que podés mantener una conversación para que sea tu cliente que quiera tener resultados? cientos de personas ahí charlaba bueno, conversaba más de una vez andá y tocále el timbre a todos tus vecinos andá a ofrecerte o sea, la gente necesita la posibilidad de tener acceso a esto y de nosotros depende que lo podamos hacer fácil yo creo que en general el tema es un tema de relaciones vamos a trabajar relaciones vamos a trabajar la forma de encarar vamos a trabajar de cómo explicar el coaching no se explica el coaching se muestra vamos a explicar cómo a contar y a experimentar cómo mostramos el coaching en la conversación que tenga con quien tenga contacto todos los días o sea si somos coaches somos coaches había un viejo pensamiento que decía no podemos ser coaches sin permiso del cliente fuck you vos sos coach porque estás al servicio de las personas y como tal todas las personas con las que yo converso generalmente hay una apertura de posibilidad una mirada y frente una posibilidad de que la verdad esa persona la escucho desde un lugar diferente y no es que le voy a hacer terapia ni profundización ni no voy a escucharle y voy a hacer la pregunta que le pueda servir para darse cuenta de algo para mí eso es hacer coaching obviamente si quiero que sea mi cliente le voy a bueno esto lo vamos a explicar en algunas de las opiniones que tengamos cómo hacer para que la persona de alguna forma pase de la etapa A a la etapa B y cómo voy yo a construir porque todos somos diferentes mi conversación mi propuesta para que eso suceda entonces las redes como dice la pregunta de Carlos son muy usadas por los profesionales por los patrocinadores por todos pero creo que hay un exceso de redes estamos enredados creo que estamos en ese ese es mi sentir entiendo que estoy en una etapa en una generación que quizá y te cuento que yo uso las computadoras hace más de 20 bueno hace muchísimos años y en 1984 cuando 1984 no iba a ser 1984 yo tenía la primera Macintosh en mi escritorio en la agencia en la que trabajaba para su lanzamiento de Apple en Argentina entonces el contacto con la computación es largo el contacto con todo lo que tiene que ver con esta con esta cuestión es largo pero yo sigo pensando que frente a tanta tecnología lo que manda es el contacto humano entonces desde dónde podemos tener ese contacto humano con las personas que tenemos alrededor cómo poder cómo poder generar ese contacto humano porque cada persona que se pregunta o que se interesa o que viene a tu sesión es una posibilidad inmensa y hay que saber cómo manejarlo hay que saber cómo escucharlo hay que saber cómo entenderlo hay que saber cómo manejar sus objeciones sus observaciones entonces todo eso va a surgir de la conversación que todos los que se junten al grupo van a ser grupos de ocho personas distintos grupos van a compartir y vamos a dar respuesta para eso y cuál es el punto el punto es menos cháchara y más acción y dentro de ese punto nuestra promesa de satisfacción va a ser que vos vas a tener un cliente vas a conseguir un cliente cada mes que te va a permitir financiar el programa tranquilo que te va a permitir practicarlo y que de alguna forma no sea yo siempre digo tu primer objetivo para seguir avanzando en las formaciones que tengas es que los clientes te paguen la formación no importa no importa cuánto sean si es uno o dos pero que tu gasto de formación surja del trabajo que implica tener un cliente que te lo financie y que te permita de alguna forma seguir creciendo porque este aprendizaje no termina nunca quiero decirle esa es un poco la idea sí te escucho Vianey mientras leo mira aquí tenemos un comentario pero fíjate ahorita lo puedes leer y qué importante las relaciones y los contactos esa parte de hacer networking que es parte de lo que yo trabajo con mis clientes que están buscando ser más empleables agregar valor al mercado laboral ya sea si están en una empresa o en una o ya por su cuenta pero fíjate que me acuerdo ya hace un tiempo que tú me dabas esa me compartías esa ese feedback ¿no? que recién compartías que decías busca por tu círculo ¿no? y aunque fíjate aunque estamos por ahí en redes compartiendo información de valor y todo esto de pronto algo que que me ha pasado en mi experiencia es que mis clientes mis prospectos son personas que que de mi círculo o sea que que tengo de alguna forma cerca y que fíjate y es porque en algún momento se se dio esa esa confianza o sea ya hay ya hubo algún alguna relación de alguna manera ¿no? con eso no quiero decir que que no existan otras posibilidades de conectar claro que sí conectamos con gente de todas partes ahora más con con este boom de lo remoto ¿no? pero sin embargo el el estar la cercanía la cercanía de que aunque lo hagamos remoto pero que te conocí alguna vez es es parte de ese networking o sea seguir seguir trabajando seguir relacionándonos y creo que es un buen buen punto de partida también este nada más como como resumen y también basado en mi en mi experiencia nosotros hicimos con con un taller o una una conversación sobre eso basado en todos los aprendizajes que venían de los diplomados así que me parece que es interesante que también vamos a tocar esos temas pero fíjate vos que acá hay dos cosas este amatús emociones que dice su principal inconveniente es no lograr un solo cliente entonces disfruta las prácticas con sus estudiantes si si la idea es lograr clientes hay algo que está faltando y este 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 programa te lo va a dar pero como foco vas a tener como un componente de coaching para darte cuenta que es lo que te está faltando y Carlos agrega obviamente el tema del miedo yo recuerdo que en no sé en las presentaciones ya que hacía hace como 10-15 años el tema del miedo el tema de 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 la anécdota ¿no? que sale de alguno de los tantos aprendizajes no voy a inventar nada nuevo hay aprendizaje de todos los colores que uno tiene y que va a compartir en este programa este era esa esa persona que va al curso ups esa persona que va al curso y dice este un curso de cómo vender más ¿no? de cómo cómo resolver este cómo resolver el miedo y demás y y creo que es la 50ª vez que va al curso pero dice ahora sí ¿viste cuando decís ahora sí? ahora sí ahora lo voy a manejar bueno se supone que vuelve todo dispuesto a ver cómo va a encarar a los clientes qué es lo que va a ser diferente por esta vez en toda la vez que hace el mismo programa para para poder repetir y animarse a hacer lo mismo y llega a la casa y al día siguiente voy a ir a los clientes y se levanta la mañana y sale al escritorio y en ese momento se va a hacer un café y va a enganchar el tema de los clientes pero cuando viene tiene otra cosa que hacer porque recibe un papel un trámite o lo que fuera y cuando va a hacerse el mediodía y bueno ahora voy a almorzar se hace la noche y dice ¡pah! al fin y al cabo no hice lo que tenía que hacer ¿y cuál es el tema de esa situación? ¿cuál es el desafío? ¿el miedo? ¿cuál es la razón por la que no lo hace? porque no sabe si lo sabe si lo aprendió 15 veces es el miedo al rechazo el miedo al rechazo es una de las cosas que más nos detiene por eso lo tomo lo que dice Carlos que es ese miedo al rechazo frente a un ofrecimiento cuando ven la posibilidad que existe en la conversación yo diría que se ha hecho un big fan un big no sé un gran tema del coaching y el coaching es una conversación que bajada a cuando yo digo bajando la pelota a tierra que fue una presentación que para mí derivó todo lo que lo que hoy estoy proponiendo desde el punto de Juntos Somos Más es es procesar esa fantasía que tenemos basada en los grandes personajes que tenemos que ser coaches de así de la quinta dimensión y de la cosa y de la complejidad y de la intelectualidad y lo que fuera y eso para mí no va más pero ese es el principal freno que nos detiene y que nos da miedo al rechazo porque está la otra la otra cuestión no somos suficientes entonces si a alguien alguna vez le pasó que no no se cree suficiente que lo diga que lo comparta porque porque yo pasé por todas esas sigo pensando muchas veces que no soy suficiente en algunas cosas pero es el principal freno entonces todas las cosas que te pasan a vos me pasan a mí nos pasan a todos las vamos a conversar desde un lugar diferente porque si hay algo en lo que yo creo es en el poder del coaching y el coaching es la conversación y la conversación es en un entorno de confianza y en estos grupos que vamos a armar va a tener ese contexto vas a poder compartir lo que no compartiste ni en la formación ni en el curso de redes ni en esto vas a compartir aquello que te pasa porque estás con la posibilidad de tener un cliente que además no que ya lo tenés no estás viendo que le estoy dando valor o no estás percibiendo que tenga valor o no estás escuchando algo que le está pasando o hay cosas que pueden aparecer en esos temas que apuntan a que vos puedas tener una mayor seguridad una mayor confianza una mayor efectividad en tu proceso de desarrollo que no termina nunca pero empieza y nosotros queremos acompañarnos en ese proceso claro claro porque ya ya estás desde ya es otro momento ya es otro momento del proceso fíjate que curioso me hiciste acordar una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a estudiar coaching era esto de la alberca que a nadar se aprende cuando te echas a la alberca entonces sucede de alguna forma lo mismo tú corríjame si te parece distinto pero ya después que hiciste esta sesión fíjate ya vendiste a lo mejor te dijeron que sí y estás en esas primeras sesiones qué sensaciones vienen en cuanto a generar valor a lo que se llevó al darse cuenta el cliente que te expresa tal vez pero si hay algo ahí que tú dices ya necesito mejorar cómo lo comunico con quién con quién lo puedo expresar y eso desde otro lugar ahorita que hablabas del miedo es bueno sí hay miles de temas y mucha muchísima información que siempre podemos estar aprendiendo y además que a los coaches nos encanta sin embargo parte de tirarte a la alberca ya con tus clientes con esa persona que tal vez está en un lugar donde tú estuviste años atrás que luego se dice así es que a ver quién es tu cliente ideal bueno tal vez esa persona donde tú estabas años atrás y que ya resolvió ciertas situaciones entonces pues cómo superamos el miedo pues haciendo esto de coaching se aprende coachando es parte de lo mismo porque insisto que creo que a lo mejor suena repetibilidad pero si conocemos el proceso conocemos las diferentes estrategias lo socrático etcétera etcétera pero pero cómo lo ponemos al servicio del cliente ese ese es de lo que estamos acá ese desde ese lugar es el acompañamiento del que estamos conversando todo eso que decís que es así depende de la conversación que yo tengo conmigo mismo entonces el punto clave es esa conversación que yo tengo por el cual considero que este que por ejemplo hay el comentario sobre sobre más que el rechazo hablar del costo hay formas de hablar del costo de una forma práctica y específica no son tres consejos depende de cada cliente de cómo superar esa parte y depende de la estancia en la que vos estés obviamente si sos estamos apuntando a coaches que están queriendo iniciar que están queriendo retomar que están queriendo ponerse en marcha que no se han puesto en marcha porque quedaron en inconclusa formación el tema del costo es parte de la conversación donde yo aspiro que algún día el coaching como alguna vez siempre digo que me inspiró otra colega sea parte de la canasta familiar en cuyo caso no tengamos tanta discusión hay cosas que no discutimos cuánto nos cobra el médico cuánto nos cobra el psicólogo cuánto nos cobra o sea nosotros vamos a cobrar por el servicio que damos y entonces si vos no tenés la posibilidad de revisar qué valor estás dando y esa es la idea de estos grupos de trabajo qué valor estás dando para cobrar lo que querés cobrar dentro del nivel yo creo que hay distintos niveles que tienen que ver con bueno no con la experiencia porque yo diría con la habilidad que vos puedas desplazar y eso te das cuenta solo la idea de 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 poder tener esa conversación que te permita cuando llegas al tema del valor este haber compartido los beneficios que vos le estás brindando que el cliente los entienda que sea lo que él necesita y no lo que vos necesitas y que pueda entender que eso tiene un valor ahora la pregunta es con todo esto que vos que vos vas a cambiar o a resolver o que me estás trayendo cuánto más productivo vas a ser porque obviamente yo creo que el tema del retorno de la inversión es para clientes y para empresas no solamente para empresas es como el cliente recupera la inversión o sea yo desde el primer día consideré que viste todos sabemos los que estamos a ver si somos coaches en realidad no puedo saber quiénes son coaches y quiénes no pero básicamente el tema es en la rueda de la famosa rueda de la vida que es una de las cosas que hoy lo usamos de distinta forma está cuál es tu área cuál es el área que de tener alguna modificación tendría mayor impacto en tus resultados entonces te pueden decir familia te pueden decir salud te pueden decir lo que fuera y qué pasa con la parte económica yo jamás dejo de hablar de la parte económica y no porque yo quiera poner la agenda sino porque el éxito tiene que traducirse también en esa parte porque es parte o por lo menos es un factor que va a hacer que ese tema no sea discusión en tu proceso que él pueda financiar su servicio con mejoras en todo tipo yo no digo que siempre esté sea el punto principal hoy estamos en una época en que es el punto principal pero básicamente creo que el tema es cómo encaramos y vamos a hacer ensayos de conversación cómo hacer para que eventualmente con ese cliente que estás tomando que ya te compró puedas pactar un precio que implique que vos puedas manejar el valor pero cada uno tiene una situación diferente por eso nosotros queremos trabajarlo de esa forma queremos trabajarlo de esa forma con grupos reducidos de conversación y de confianza donde no es que yo hablo y vos escuchás no vos hablas vos traes y nosotros veremos qué preguntas y qué podemos hacer para ayudarte no hay el que mejor sabe de las cosas porque en este caso si no no estaríamos respetando la esencia del coaching no sé si se entiende por acá creo que me fui por el lado claro claro si es si es el tema de co-crear ¿no? el espacio pero antes de quisiera comentar esto de que nos regaló la comentario no sé si fue Carlos de bueno llegar eventualmente llegar al punto de cobrar por resultados ¿no? más que por tiempo más que por sesión entonces supongamos que si fue una conversación no sé de unos minutos pero el cliente ¡fum! se dio cuenta y eso a lo mejor le va a generar o sea ¿qué resultados va a alcanzar con eso? bueno por ahí también es parte del proceso creo yo ¿no? de este tema dice totalmente acá nos pone Carlos totalmente el valor del proceso lo da el cliente pero eso sucede durante y al finalizar el proceso bueno estamos ya un poquito nos quedan unos minutos y estaría genial que compartirles un poco de cuál así como cuáles son algunos de los temas que aunque las sesiones fíjate lo que estamos proponiendo pues van a ser creadas y cada quien puede traer sus dilemas sus desafíos pues de alguna forma bueno conocemos el pues qué es lo que pasa primero ¿no? pues que hay que definir un acuerdo que hay que definir o sea ¿cómo van a ser en algunos temas que se pueden estar acá abordando? sí digamos que lo que hemos sistematizado además de la conversación son las herramientas que hacen falta para llevar adelante el proceso desde el momento que yo lo contacto para invitarlo a una sesión desde el momento que le puedo mandar como abordar ¿no? su proceso primera sesión sin cargo o no discutimos el preinforme yo lo que siempre creo que hay como una especie de preinforme que lo prepara para venir a la sesión clarificamos por supuesto lo que hay que calificar coaching confidencialidad procesos ¿cómo establecer ese contrato y cómo ese contrato conversarlo en esa primera sesión para que cuando vos se lo mandes porque sabemos que en coaching el contrato es importante y a partir de ahí ¿qué recibe el cliente para su inicio el cuestionario completo? yo quiero compartir bueno el feedback hay una cantidad de herramientas que están por lo menos son las que yo utilizo y mis clientes ya lo saben cuando empiezo el proceso que sienta las bases de la relación y hay un aspecto yo los voy a invitar después voy a poner el link voy a subir al Instagram una conversación con un cliente que reconoce cuáles son los avances y los resultados que ha tenido en el proceso y esto fue reciente una conversación muy reciente y cuando esa persona me contaba cuáles eran los beneficios yo revisaba qué es lo que había planteado en su cuestionario lo que yo llamo el cuestionario digamos completo el inicial como objetivos para cambiar y en ese cuestionario había una serie de objetivos y cosas y deseos de cambiar que no los mencionaba que eran tan poderosos que los había logrado porque fueron resultados extraordinarios con conversaciones de mucha simplicidad pero que estaba bueno tener la referencia ingresé con este objetivo estas son mis metas estas son mis características y en ese cuestionario tenemos valores tenemos metas tenemos una cantidad de cosas que se comparten que hacen que el cliente atraviese y quizás hace una sesión de coaching que va a abrirte el camino siguiente entonces cuando vos me decías Diana ¿qué cosas? van a haber documentos información papers formas de encarar observar el coaching de las distintas escuelas pero todo eso va a salir desde la conversación de la práctica el programa no es un programa de formación no es un programa es un programa de acompañamiento es un programa de acompañamiento como pares para conversar cómo podés avanzar más rápidamente en esto que querés y hoy se habló del miedo se habló de la negociación pero básicamente es ¿y después qué? ya han surgido cuando hablamos con un montón de inquietudes de ¿qué hago cuando el cliente me plantea esto? ¿qué hago cuando el cliente me hace esto? ¿qué hago con esto? bueno esas cosas van a ser posibles de conversarlas sin problema acá no hay sé o no sé no sé tenemos todas las respuestas pero sí te vamos a ayudar a que pruebas hacerlo de forma efectiva y el objetivo entonces es tenemos ahí en el perfil bueno gerardoasilio.com al entrar tenés directamente la propuesta en el primer post de esa página y un formulario al que podés completar para manifestarte interés y la idea es poder empezar lo antes posible con el primer grupo van a ser varios supongo en ese primer grupo poder lograr poner en marcha la pelota queríamos que fuera la semana que viene ya empezar con la gente interesada y hacer una experiencia vamos a crear este proceso juntos y yo estoy seguro que como dije la idea es que vos puedas obtener clientes que te permitan pagar este acompañamiento de coaching mentoría supervisión marketing branding cosas que salen dentro de tu es decir a tu medida y a tu conversación va a tener sesiones individuales va a tener las reuniones semanales y lo vamos a hacer modular vos podés inscribirte y vas a contratar un mes de cuatro sesiones más una individual y en esa y esos paquetes se van a ir renovando todos los meses no no termina nunca porque en realidad creo que no termina nunca se pueden ir renovando algunas personas y vas a tener cosas nuevas y bueno ahí el tema está en cuál es el resultado cuál es la ganancia que es lo que estoy ganando y que me estoy llevando en este proceso esa es la invitación no sé si hay algo más en este proceso que pueda estar faltando pero ahí en el formulario hay muchas algunas preguntas para conocerte más y fundamentalmente algunos desafíos y vos nos vas a traer los tuyos y lo que vos me preguntes seguramente tenemos la respuesta pero si no la tenemos nosotros tenemos la información necesaria porque hay ¿qué te puedo decir? documentos cien mil documentos y cien mil powers y cien mil cosas pero no es eso lo que nos interesa nos interesa que eso esté al servicio de lo que vos necesitas porque no podemos llamar la cabeza hoy en día de información que no voy a utilizar claro claro que de pronto qué interesante ya contar con los templates pero en qué momento del proceso estás para poder porque información hay mucha la googleamos preguntamos pero sin embargo es personalizada de decir me está pasando esto y bueno a ver qué es lo que sigue y aparte de ese inicio de acompañar al cliente pues igual a mí ¿no? cómo reflexiono yo qué aprendí yo como estas bitáforas de reflexión también como coach y también cómo vamos ampliando nuestra mirada pues para pues para tener más valor más que ofrecer entonces está genial muchas gracias a todos yo creo que acá en el en la bio está el link ¿verdad? por si alguien quisiera más información en la bio está el link arriba gerrosilor.com ingresan ahí está un poco la explicación sucinta de lo que es el programa un formulario para completar los datos que es extenso pero está bueno porque eso nos aporta un poco tus posibilidades y tus inquietudes para ir creando y agregar por supuesto más más en confianza qué es lo que más te gustaría lograr este programa es una una reunión semanal es tu sesión es tu supervisión tu mentoría tu coaching tu apoyo estratégico ya no se trata solamente de lo que puede hacer Canvas porque Canvas hay que alimentarlo con una estrategia y ahí es donde yo de alguna forma no siendo el objetivo de este programa con 30 años de publicidad y marketing veo más en la parte estratégica que en otra cosa con Gerardo genial genial bueno pues acá seguimos entonces en comunicación si tienen más preguntas este video va a quedar en nuestros feed ahí lo pueden pueden ahí dejar también sus comentarios porque todo lo que nos estuvieron comentando acá pues se va a borrar pero si tienen preguntas vamos a mandar mensaje directo o escribir y bueno vamos a seguir en comunicación la idea es que las reuniones sean los miércoles justo en este mismo en este mismo horario ok estoy viendo puesto que dijiste que esto se va a perder no se va a perder no se tiene que perder nada estoy haciendo algo para que no se pierda pero bueno gracias a todos los que estuvieron gracias Carlos por las preguntas gracias a todos los que se animaron a plantear algo y los que no se comunican con nosotros por mensaje Gerardo Silva.com Vianey Armentae perdón Gerardo Silva y Vianey Armentae por Instagram hay que animarse si no nos animamos a preguntar y aceptar que tenemos que aprender menos nos vamos a animar a encarar a un cliente a ver si nos damos cuenta y yo creo que ese es el punto y realmente mi invitación es a eso y podríamos seguir hablando ocho horas pero dejémoslo ahí para lo que necesiten privados muchas gracias abrazos abrazos y ahora que hay que hacer hay que cerrar cerrar a ver hay que hacer ahí me salgo qué incómodo que es la la cuestión bueno entonces ahí está ahí salió y cerramos la cruz y para grabar huevos aquí las hubi hubi